Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal, en esta ocasión estamos aquí para hacer una nueva dirección por canal, en esta ocasión vamos a ir direccionar a otra canción de la saga de Vilius, en esta ocasión me titula En Boy of the Enhancer, entonces es cantada por Len, conozco más o menos bien la historia de Hansel y Gretel gracias a Kopposan y a Kitten Kagamele que me comentan siempre con mucha información al respecto de la saga de Vilius en cada video Gracias por eso, y pues nada, conozco que fueron originalmente los dos hijos adoptivos de Ev y Adam y pues básicamente han estado reencarnando a lo largo de toda la saga de Vilius, esta canción no estoy seguro si es el final de la historia de Hansel y Gretel o si esto simplemente es otro capítulo más, así que pues vamos a ver que tal está el video en 3, 2, 1, ahora y vamos a ver que tal está el video en 3, 2, 1, ahora ¿Qué? Más información en plusieurs noticias La creación de un dios y la orden de amor La primera reencarnación Conchita Segunda reencarnación Mito Pierro, la tercera reencarnación Se la ha puesto de tu fuma Se la ha puesto de tu fuma Se la ha puesto de tu fuma Y esta a verlo Un puñal de plata Se la ha puesto de tu fuma 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 Que básicamente va a juzgar a la gente con la que se encuentre Y si eres malo va a tener un puñal de plata Si eres bueno, una botellita Bueno, no termino de captar la idea Pero bueno No es todo el mal Cuatro finales diferentes Osea que Han se va a decidir como acaba el mundo Todas las heras son tantas 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 El castigo. Otra vez le voy a mencionar el castigo que en la canción anterior. ¿Qué es el castigo? No, 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 no. En el mundo del ritmo la canción está muy buena. No me gusta. En 11.000 años. ¿Sansel aparece? ¿Se reencarna cada mil años? ¿Se reencarna cada mil años? No entiendo. Ok. Ok, termino. Bueno gente, espero que les haya gustado el video. Si fue así, regalame un like. Recuerden que el link de la descripción del video yo me despido y nos vemos en la siguiente video de la canción. La canción ha estado muy buena. He comentado lo que pensaba de ella durante la canción. Así que pues no hay nada más que agregar. Nos vemos.